El Partido Revolucionario Dominicano es un partido originalmente que fue fundado por Juan Bosch en 1939 en Cuba. Los fundadores fueron Enrique Cotubanamá, Enrique, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, Virgilio, Maynard y Reina, Luca Pichardo, Pipi Hernández, Linda Wos y Gil, Manuel Alexis Liz y Romano Pérez Cabral. Toda esa persona está en exilio en Cuba, me imagino. En ese entonces, en el 39 en Cuba. O sea, ¿qué sucede? La gente dirá, coño, pero ¿por qué estaban en Cuba si es un partido dominicano? Estaban azotados. ¿Por qué? Se fundó con el objetivo de sacar a Trujillo del poder y luchar por un porvenir democrático en República Dominicana. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ellos están en Cuba. Después del asesinato a Trujillo en mayo del 61, la dirección del PRD en el exilio, ahí entonces vio la necesidad de volver. Ahora, toda esa gente que dijimos que estaban en Cuba después que mataron a Trujillo, vinieron a la República Dominicana. Vinieron a la red de todos, incluyendo a Juan Bosch, que es el principal cabecilla en ese momento. Exacto. Entonces, es una historia breve. Ahora, ¿qué pasó después que toda esa gente volvieron aquí? A ver. Entonces, mi gente, para que tengan una idea, dominicanos al fin, después que esa gente volvieron para acá, empezaron como los monos, a rabazo, a tirarse uno con otro. Entonces, un líder cogió... Exactamente. Típico. Siempre un líder. Así o así. Uno cogió por un lado, otro por otro y otro por otro a formar su partidora. ¿Cuáles fueron esos partidos? Vamos a ver. Mucha gente piensa que fue el PLD primero, que no fue el PLD. No, 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 no. Fue el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, en mediados de los años 60, fundado por Nicolás Silfa. Nicolás Silfa. Ese fue el primero, que sacó y fundó su chosa parte. El segundo, el más... Eso ha sido típico del PRD. El segundo, el más exitoso, sin lugar a dudas, el PLD. Sí, fue fundado el 15 de diciembre del 73. Surgió de una división de partidos revolucionarios dominicanos, como dijimos. La enemistad entre Juan Bosch y Peña Bosch. A raíz del abandono de su fundador, Juan Bosch. Ahí tenían un dimi directo con Peña. Otro que se fue y formó su chosa, el PLD. Sí, pero el PLD fue fundado bajo unos ideales. Está muy lejos de la realidad. Increíble. Está muy lejos de la realidad. Sí. El otro, el mismo, el mismo, el mismo que se quedó, fundó su partido. Bloque Institucional Social Demócrata, el BIS. Se fundó en el 84. Surge como una corriente ideológica del partido revolucionario dominicano, creado por José Francisco Peña Gómez, a raíz de la división interna que se produjo en ese partido. El BIS tuvo un poder. Sí, sí, se mantuvo. El BIS tuvo poder. Sí, sí, se mantuvo. Y es bien interesante. Sí, sí. Entonces, básicamente, Peña Gómez sacó los pies a raíz de una división interna que se produjo con Jacobo Magluta. Otro que sacó su partido. Que se va para allá. Y bueno, llegó a ser presidente. Sí. Hay mucha historia de Jacobo. Entonces, él dividió con Jacobo, porque Jacobo estaba muy empeñado en ser presidente. Entonces, Peña Gómez sacó pie. El próximo, en el 87, el PRD sufre otra división cuando Jacobo Magluta forma el PRI, Partido Revolucionario Independiente, el PRI. ¿Se la señaló el PRI? Sí. Oye, de arrabazo también esa gente. Que del PRI salió uno de los políticos más bonitos, más bellos que ha dado República Dominicana. ¿Quién es? Trajano. Chavo, Trajano es el mío. Oye, a Trajano. Pero fue interesante. Porque Jacobo, a través de la muerte de Guzmán, fue presidente. Porque era vicepresidente. Era el vice que quedó como presidente. Como presidente. Que hay, creo que fue como 40, a menos de dos meses. Un par de meses. Un par de meses. Ahí si hay una historia, Alibaba y los 40 ladrones, creo que se llama. Se lleva, Jacobo acabó con el país. Y entonces, posteriormente de eso, fundó el Partido del PRI y se llevó a mucha gente. El PRI tuvo una posición buena. Hasta la muerte de Jacobo. Y ahí entonces viene Trajano, que duró como candidato. Muy bonito, muy bello. No sé cuánto, cuánto periodo. Como candidato del PRI, la mera Trajano que iba. Sí, sí, tigueras. Increíble. No, que ahora que tú lo mencionabas, voy a poner en pantalla una foto en la que salen Peña, Jorge Blanco, Jacobo Magluta y Antonio Guzmán. Que en esta foto que vemos en pantalla, casualmente, el único que no fue presidente fue Peña. Después de todo esto fue la presidenta. Y el de más capacidad. Exactamente. Y el de más liderazgo dentro del PRD. El líder auténtico. Peña, Gómez, no fue presidente. Entonces, ahora vamos a dar un brinco del 87 al 2005. Vamos, vamos. El licenciado Atoy Decán se va del PRM. Sí, me acuerdo cómo es. Y volvemos el Partido Revolucionario Social Demócrata, el del Toro. El del Toro, sí, sí. Ahí estaba el Toro, con eso no, gran, mi hermano. Sí, pero hubo que negociar con Atoy. No, no, claro, había que hablar con el hombre. Hubo que negociar con Atoy. Había que hablar con el hombre. Sí. Y por último, los que están en la ñoña, el Partido Revolucionario Moderno, que salió... El PRM. Se fundó el 9 de septiembre del 2014 por el empresario y actual presidente Luis Adinader y el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Luego de una crisis, otra crisis más, producida por el PRD. Imagínate. Entonces aquí tengo dos notas curiosas ya para cerrar. Número uno. Hubo un sub, o mejor dicho, hay un sub, subpartido que salió del PRD. ¿Cuál? El PRD fundó, del PRD salió el PLD y del PLD salió la fuerza del pueblo. Sí. Un sub, subpartido. Tiene sentido. Tiene sentido. Para que tú veas por dónde va la vaina. Tiene sentido. Es la diferencia. Y la segunda nota curiosa. A ver, dime. Ya para cerrar. Hubo un partido. Para allá, para los 60, Alianza Social Demócrata, ASD. ASD. Ajá. Alianza Social Demócrata surgió tras las diferencias aparecidas entre Juan Isidro Jiménez Grullón y Juan Bosch en el 61. Ellos dividieron. ¿Acabando de llegar al país? Es calentísimo. Acabando de llegar al país. ¿Qué sucede? Entonces, hay que tener en mente eso. Alianza Social Demócrata. Ese partido se mantuvo como partido aliado a través del tiempo, pero cambió su nombre a Alianza Social Dominicana en el 94. ¿Estamos claros? Ahora. El líder de ese partido era Rafael Abinadel, el papá de Abinadel. Sí. Era el líder. Y ese partido fue que le cambiaron el nombre para que fuera el PRM. A Abinadel, Rafael, le dijo a mi hijo, ven, yo te voy a regalar el partido porque es más fácil, es más fácil, es más fácil, es más fácil a un partido ya establecido tú cambiar el nombre a tú empezarlo desde cero. Por eso es que tú te fijas, cuando el PRM se fundó fue como rápido todo. Sí, sí, sí. Porque agarraron la ASD. Eso es así. Mi gente, si te gustó, regálame un like, comenta, Julian Tool, por todos lados tu segmento de historia biográfica. Digo, señores, y recuerden que tenemos un concurso. Ay, sí. No hay que joder mucho. Sencillo. Suscríbase, suscríbase a Pocas Estudios. Exacto. Tanto en YouTube, en Instagram, TikTok, Facebook, suscríbase. Sugiera a un amigo a que se suscriba igual. Siga a Julian Tool en Instagram. Claro, muy importante. Porque el ganador o los ganadores, porque son dos cupos que vamos a tener para un viaje hacia Samaná, hacia las Siete Playas, los dos ganadores van a ser de nuestros seguidores. Totalmente gratis. Así que si tú te has suscrito, puede ser uno de los ganadores. Tú vas a estar en la tómbola virtual de Pocas Estudios y Julian Tool. Suscríbase, que cuando tengas todo lo que saquemos, vamos a hacer una tómbola solamente de los suscriptores de los ganadores. Claro, sí, sí. Los suscriptores. Si tengo uno sí y en otro no, perdió. Exacto. Así de sencillo. Eso es todo. Entonces, Mitero se despide, Julian Tool se despide. Pocas Estudios. Se activa la campana. Pocas Estudios. Nos vemos.